Right away, if you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Dime, prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Dime, dice todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía?